Vamos a hablar de moda, pero de moda sostenible, y para ello está aquí una diseñadora que ha apostado por hacer esta incursión en el mundo de la moda, tan importante también, para salvar un poquito y rescatar un poquito de nuestro planeta, de nuestro mundo, que poco a poco lo estamos maltratando de una manera que, por algún lado, lo tenemos que cuidar. Susana Álvarez. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. Y es lo que decimos, ¿no? Que no nos fijamos en que poco a poco estamos destruyendo nuestro planeta y hay que cuidarlo de alguna manera. Sí, sí. Yo pienso que las personas, si tuviera más conciencia de lo que está pasando a nivel medioambiental, creo que lo cuidaría muchísimo más. A mí, yo he sido siempre moda, moda estándar, pero hubo un cambio en mi vida cuando hace aproximadamente unos 4 o 5 años estuve en un congreso de moda sostenible que es Slow Fashion Next, que lo organizan todos los años. Y cuando trajeron a personas de gran calibre, los que organizan la Fashion Revolution, nos cuenta cómo allí las personas que están trabajando en Asia ganan 60 euros, que las personas no pueden crearse, no se pueden crear ningún tipo de sindicato porque o lo asesinan o lo llevan a prisión, cuando eso lo diseñaron, lo ve, dice, yo tengo que hacer las cosas diferente. Es decir, de no intentar producir tan lejos. Primeramente porque el gasto energético, sueldos que realmente son personas que no es un trabajo digno. Y cuando yo estuve allí, yo he ido como 3 años aproximadamente hasta que llego así la pandemia, me planteé yo voy a hacer moda sostenible, voy a intentar por todos los medios usar tejidos orgánicos que lo hay y nada, y en ello estoy. Vamos, estoy en ese campo ahora. Es una apuesta, aparte de bonita, arriesgada también, por tu parte. Sí, es también arriesgada. Primeramente porque la ropa ecológica hay poco, todavía hay poco material a disposición. Yo he estado en ferias internacionales, he estado también ahora en Portugal, en Oporto, y si comparas las ferias de tejidos París o Porto, pues hay muchísima diferencia, pero bueno, es empezar simplemente y no dejarse acorralar por lo poco que tenemos por lo pronto. Pero se pueden hacer muchas, muchas cosas. Pero fíjate, Susana, el pasado domingo en el partido del Betis, el Betis sacó una camiseta 100% reciclada de poliéster. Corrígeme, creo que era poliéster 100% reciclado. Y en ese sentido, también poco a poco, todos, y que un ámbito tan importante y que mueve tantísimo como el mundo del fútbol ya se vaya haciendo eco, en ese primer partido sostenible de la liga que se dio el pasado domingo, en ese Betis-Atleti de Bilbao, es ya un paso de que, bueno, poco a poco la conciencia de la sociedad va cambiando. Sí, sí, son ya gestos que se está viendo, sí, por ejemplo, en el caso del Betis, o hay también incluso uniformes corporativos a nivel de hoteles que están usando también material orgánico. Y creo que poco a poco que la sociedad está tomando conciencia, la verdad. Sobre todo ahora lo que ha pasado con lo que yo percibo, ¿vale?, desde mi opinión personal, es que el hecho de estar en casa, que no hemos podido salir, que hemos visto cómo, qué grado de contaminación tenía el medio ambiente, cómo la gente se ha dado cuenta, Dios mío, dónde estoy viviendo, en qué cuatro paredes, quiero ir al campo a vivir, yo creo que ha habido un cambio de mentalidad. Yo he vivido 17 años en Alemania y yo soy como, yo lo digo siempre, soy medio andaluza, medio alemana y allí no llevan 30 años de avance, pero yo en los últimos tres años, incluso dos años, he visto cómo, en el caso donde yo vivo ahora, ¿vale?, creo que en España a nivel general, está avanzando pero a paso muy rápido. En el pueblo donde yo vivo, donde tengo también el estudio, Mayrena de la Jarafe, hay por ejemplo tres pequeñas tiendas de comida ecológica, eso era impensable. Totalmente. Pan, fruta, ya tenemos grandes cadenas que ofrecen productos ecológicos, pero yo veo que hay un, que sí, que sí, que hay un paso muy positivo en ese aspecto. El pasado viernes, 11 de marzo, promovisteis un flash mode. De gusto, ¿no? ¿Lo has visto? Mira, no vamos a comentarlo, vamos a verlo, ¿te parece? Venga, vamos a verlo, a ver lo que piensan. Pues a ver si mis compañeros lo tienen ya preparado y vamos a ver ese vídeo de ese flash mode. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Susana Álvarez, diseñadora de moda sostenible. Presentamos mi última colección Miramar II, inspirada en la fusión de la naturaleza marina con la mano humana, que pretende vivir en armonía y respeto. Es un grito de esperanza para todo el planeta, de que se puede convivir respetando el medio ambiente y todas las formas de vida. Somos el presente y el futuro, y debemos cooperar para que este futuro sea el mejor para todos y todas. En estos momentos, si vivimos, alzamos un grito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! simplemente espectacular, Susana. Te tengo que felicitar porque es impresionante. No lo quería decir antes para que no perdiese ese impacto, pero sí que creo que se puede ver lo que provocó el impacto y sobre todo llamar la atención y provocar un poquito que creo que se consiguió en ese sentido. Sí, sí, hay que provocar. Me preguntaron mucho Susana por qué ha usado máscaras de gas y tal. Este proyecto lo tengo desde hace tres meses, lo estuve negociando con el Ayuntamiento de Sevilla porque claro, me muevo en una zona gris, estoy en la zona peatonal, hay que tener mucho cuidado también con el tema del ciudadano, al final dieron el permiso. Agradecérselo de verdad a un par de técnicos que se han portado maravillosamente y claro, el flash mob es crear ese efecto sorpresa sobre un viandante que está en la calle y no espera absolutamente nada y esa máscara. Y esa máscara, pues esa máscara para mí en principio ha sido la cantidad de pesticidas que se está usando a nivel medioambiental en la tierra, que se pueden usar otras cosas menos invasivas y también por la crisis humanitaria que estamos viviendo ahora actualmente con Ucrania. Con el tema de Ucrania, sí. Hay que levantar conciencias. Totalmente, totalmente. Háblame de la colección Miramar 2. Pues mira, la colección la he hecho con muchísima ilusión. Es como, yo ya tuve una Miramar 1, hay por una parte lo que es el jeans, este jeans orgánico que lleva el sello GOTS. El que el sello GOTS son como, ¿cómo se llama? Son sellos que nos dan las fábricas y que lo que quieren explicar es que... Una homologación, ¿no? Un certificado. Exacto. Es un certificado que garantiza al 100% el consumidor que tanto la fibra que se ha producido está libre de pesticidas, pero el círculo de personas que han participado en la creación de esa fibra, es decir, tanto el que lo cultiva como el que la recoge todo, toda la cadena, tienen un trabajo digno. Entonces, que es muy, muy completo. Es lo máximo que hay en el mercado. Y fue a través de una empresa portuguesa que me patrocinó, es decir, en San Sebastián. Y cuando empecé con esta segunda colección, digo, pues yo voy a continuar porque el jeans orgánico lo que tiene que es un tejido que es atemporal, puede darle mucho diseño y te da muchísimo juego. Y luego, lo que también me interesó mucho fue meter lo que son los jerseys, que habréis visto que son muy elaborados. Y me lo han hecho dos artesanas del pueblo, Ana y Lola. Me encantó trabajar con ellas. Le iba a volver un poco locas en el sentido, yo quiero esto. Claro, tenía que sacarle un poco de su esquema de cómo hacer los jerseys, pero me lo he pasado genial con ellas. Y con dos modistas también del pueblo. Es decir, es potenciar la economía local. Es que no hace falta irse tan lejos. Tenemos toda la creatividad. Todos los profesionales los tenemos al lado. ¿Es caro hacer moda sostenible, Susana? No es que es más caro, sino que es más artesanal. Lo que es artesano necesita más horas. Y lo que necesita más horas es más caro. Por ejemplo, producir una camiseta en Asia, lo que he dicho antes, cuesta 50 euros pagar un trabajador. Y eso va en masa. Pero si se produce dos camisas o, por ejemplo, hay un jersey que está hecho con nudos, esas son cosas artesanales, tienes que abonarlo. Son piezas únicas, entonces lo único siempre se valora más. Entonces tienes que hacer... Pero yo apuesto en que se pueden hacer varias cosas. Puedes mezclar la ropa estándar, puedes mezclarlo con a lo mejor una chaqueta ecológica, puedes mezclarlo con una chaqueta vintage, es decir, pantalón orgánico, una chaqueta de la abuela que tiene a lo mejor, o de tu madre del año 70, que son preciosas. Y resistentes. Resistentes, que son longevas en el tiempo. Por eso, que se puede jugar mucho. Y la generación joven, que yo también lo observo con mi hijo que tiene ya 16 años, yo me vi con él a tienda de segunda mano a comprarle una cartera de piel de primera calidad. Es decir, y yo ya lo observo que estas generaciones ya lo están haciendo. Por eso pienso muy positivamente que el cambio está allí. Bueno, tú también, no solamente con tus diseños, no solamente con tus prendas, con las colecciones que sacas, sino también te dedicas a enseñar, a formar, al patronaje, que también es una forma de concienciar en ese sentido. Pues cierto, si tengo otra segunda línea de negocio, que es el laboratorio, que también lo tengo muy cerca de casa, también por el tema energético está todo muy pensado, máquinas que apenas gastan energía. Y yo no hablo mucho con la alumna en el momento en que saben, cuando están haciéndose una chaqueta, Susana, es que he tardado tres días en una chaqueta. Yo me la puedo comprar por 20. Es que es el típico argumento. Pero la chaqueta que se están haciendo es, a medida, es una chaqueta donde seleccionan los tejidos, llevan forros diferentes y se dan cuenta, valoran lo que vale una prenda. Y yo veo que, igual, es también una forma de conciencia de lo que valen las cosas. No puede ser, yo lo veo mucho, que vaya una persona a comprarse una camiseta por un euro. Es que, si ya el metro, el metro de un tejido te puede costar en una feria 12 euros. El metro, ahora, confeccionalo. ¿Cómo pueden vender una camiseta por un euro? Es que no hay falla algo en la cadena. En esa cadena, totalmente, en esa cadena hay falla algo. Es lo que tú dices. No sé si se falla en lo poco que se le paga al trabajador, en las olas que echa, en algo. Y el medio ambiente. Es que el medio ambiente, mira. Si viese, cuando estuve en el Congreso, los ríos en Pekín, que se ven amarillos. Por culpa de la fábrica. Que se ven lilas. Pero va en función del color que se usa en la temporada del año que viene. El año que viene se va a llevar, por ejemplo, este verano se va a llevar naranja. Este año era lila, ¿no? Este año va a ser el rosa y el naranja, en verano. Pues ya el año pasado, los ríos ya estaban rosas y naranja. Eso es quien, el problema lo va a tener China, el gasto medioambiental que va a tener. Porque, ¿en qué mujer piensas cuando tú realizas tus diseños? ¿En qué te basas? ¿En qué te inspiras? ¿A quién se los quieres crear? Mira, la línea de mi firma SA es para la empresaria, para la directiva, sobre todo. Y para personas también que, también académicas, muchas veces. Lo digo por las clientas que tengo ya, ¿vale? Y sobre todo personas que cuidan mucho el diseño y son muy sensibles al medio ambiente. Que saben lo que valen las cosas. Eso, sobre todo, esos son los valores que tú intentas un poco inculcar, ¿no? En tus diseños, en tus productos, en tu ropa, ¿no? Ese tipo de valores que se vea reflejado también, ¿no? Un poco, ¿no? El detalle es, sobre todo, el gusto por el detalle. Los materiales. Es que cuando coge una prenda orgánica, el algodón. Es que es otra historia, por ejemplo, si están usando mucho los algodones ecológicos para las prendas infantiles. Por ejemplo, los niños que tienen problemas de piel. Si la madre o el padre supiese que hay marcas de ropa infantil, que es ropa ecológica, que por el tema de la dermatitis. Es fabuloso. Totalmente, totalmente. A ver, es que, claro, yo creo que dentro de también, cuando tú vas a vender una prenda, necesito una explicación. Eso es. Necesito una explicación para que la gente entienda y sea consciente de que, bueno, no es una simple chaqueta, no es un simple pantalón, no es un simple jersey, sino que tiene una elaboración y tiene una historia detrás. Es que, de todo lo que vengo hablando contigo, de todo lo que me he ido informando para esta entrevista, me lleva a pensar que eso, es que cada prenda tiene una historia detrás de la tesis. Ya sea en la elaboración, ya sea en el tejido, ya sea, pero siempre tiene una historia. Y eso es bonito. Sí, es súper bonito. Es mucho más personal. Yo observo que hay muchísima uniformidad en la forma de vestir. La gente está cansada ya de las grandes cadenas. Por eso también deciden hacerse la ropa o ya buscar diseñadores emergentes que le transmiten ese cambio de imagen que quieren dar. Y cómo puedes, o tú que lo estás viviendo, cómo te puedes abrir hueco entre la moda, entre las grandes industrias y apostar. Porque, bueno, desconozco cuántos diseñadores, cuántas diseñadoras hay, pero sé que es un mercado que está emergiendo. ¿Cómo se abre hueco el mercado de la moda sostenible? El mercado de la ropa sostenible, pues, se mueve más en el norte de Europa. Madrid, bueno, Madrid, Barcelona, Bilbao y ya la zona de Europa. En Berlín, cuando antes de venirme de allí, había ya como diez tiendas de ropa ecológica. Entonces, es orientar el mercado hacia el norte de Europa. Japón le encanta, Estados Unidos. Pues, si esos mercados están metidos, yo creo que poco a poco aquí, a ver, nos va a costar más. Pero creo, porque es verdad, también va muy ligado a la sociedad, obviamente. Y el poder transmitirlo y concienciar a la sociedad de ese cambio. Pero yo creo que si hay mercados tan potentes como el norteamericano, sobre todo, y como el japonés, creo que poco a poco aquí irá cambiando, ¿no?, en ese sentido. Sí, yo, me dice, Susana, eres muy positiva. No, no sé que soy positiva, también soy realista, que hay un cambio fuerte de mentalidad. La gente quiere, es que yo lo hablo incluso con mis conocidos, mis amigos, quieren calidad de vida, ya no a nivel ropa, a nivel comida, a nivel amigos, a nivel todo. A nivel ciudad, a nivel vivienda, entonces... Nos ha cambiado mucho a raíz de la pandemia. Sí. Este pensamiento ha cambiado mucho a raíz de eso. Sí, hemos hecho como, si me permite la expresión, como un viaje a tu interior, ¿no?, a hacerte un autoanálisis, es decir, yo quiero seguir viviendo como estoy, o quiero vivir, o quiero estar con la persona, a lo mejor soy un poco dura, ¿no?, pero ha habido muchos cambios, ¿no?, y creo que ha sido como un autolavado, ¿no?, para, de alguna manera, luego salir de otra manera, con más fuerza y con más energía hacia el exterior. Bueno, Susana, para ir finalizando ya, ¿dónde ves tu marca, tu proyecto dentro de unos años? ¿Dónde la visualizas? Japón, Estados Unidos y Norte de Europa. ¿Lo tienes claro? Sí, clarísimo, muy claro, sí. Pues yo creo que vas a tener... Y quizás Rusia, si cambia un poco la política. Bueno, ahí esperemos que cambie, ¿no? Esperemos que cambie. No dentro de unos años, sino dentro de unos meses. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible también. Exacto. Susana, muchísimas gracias por estar aquí, y nosotros estaremos muy pendientes de los futuros proyectos, eventos y, sobre todo, colecciones que vayas a sacar, que haya Miramar 3. Sí, exacto. O cuáles sean tus futuros proyectos, porque estaremos muy pendientes y queremos verte aquí para presentarlo. Yo estoy enamorada de Sevilla, que lo sapáis. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Susana.